266 casas afectadas, 1.300 personas, 3 acueductos dañados, un enorme hundimiento en la Interamericana Sur y 6 rutas cantonales afectadas son parte de los daños contabilizados hasta el momento luego del paso de la onda tropical número 35 por Golfito. Este lunes se realizó una reunión entre las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias y funcionarios municipales de Golfito y miembros de cuerpos de rescate de la zona. La Comisión Nacional de Emergencias ha estado muy de cerca con los distintos comités municipales de emergencia principalmente acá en la zona sur, es una de las zonas más vulnerables a inundaciones de nuestro país y durante las últimas semanas se han sentido muchos los efectos de las distintas ondas tropicales que han pasado por territorio costarricense. Durante este fin de semana se han reagudizado el tema de altas precipitaciones que ha generado distintos efectos. De los cantones de la zona sur, Golfito fue el más afectado. También hubo daños en Osa, en especial en cables de fluido eléctrico y telefonía que fueron solucionados. El cantón más afectado por anegamiento de viviendas, por el tema de deslizamientos, afectaciones en rutas cantonales y rutas nacionales, acueductos. Y pues hemos venido acá para dar seguimiento. La Comisión Nacional de Emergencias pues ha venido apoyándolos. En este caso pues hemos enviado personal técnico operativo para labores de coordinación con el municipio, con las instituciones, con nuestra institución. La Comisión Nacional de Emergencias envió a funcionarios para analizar y vigilar las afectaciones, como es el caso de los deslizamientos reportados en varios puntos de Golfito. Hemos enviado a un geólogo también para hacer la inspección de los siete deslizamientos que se han generado acá en la zona. Hemos enviado ya suministros para asistencia de las familias que han sido afectadas. Tenemos también maquinaria en la zona, haciendo algunas reparaciones de eventos anteriores. La idea es intervenir en el menor tiempo posible y llegar a toda la población afectada. Hemos solicitado la presentación de los informes de situación para proceder a intervenir de forma inmediata los cauces y caminos que han sido afectados por las lluvias de estos días y pues estamos dándole seguimiento, estamos muy de cerca y comprometidos para atender las comunidades. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene el acompañamiento cercano en los distintos cantones mediante envío de personal técnico operativo, la asistencia humanitaria para las familias afectadas y la contratación de maquinaria para habilitar las rutas.